Un debut más que especial, Leonardo Viviani entre lágrimas y emoción luego de sumar sus primeros minutos con Bolívar enfrentando a su papá Humberto. Desde la casa ya me lo imaginaba como iba a ser, como tenía que ser y gracias a Dios, es un sentimiento increíble el primer partido de cada jugador que hacemos y bueno, estoy muy feliz. Si bien el resultado fue negativo para Humberto, el ver a su hijo debutar le llenó de orgullo. Estoy orgulloso porque con él hemos trabajado mucho, es un compromiso de él que le gusta, que decidí siempre apoyarlo cuando él me dijo, sí papi, quiero ser jugador. Le expliqué que es una carrera muy complicada, muy profesional cuando uno quiere ser exitoso, pero es un chico muy disciplinado y orgulloso de ser su padre y de la familia. A este importante evento no faltó su madre, Daniela Hinojosa, quien estuvo dividida por su esposo e hijo. Es el sueño de Sebastián, desde muy pequeño debutar en un equipo y mejor, y es en Bolívar, ¿no? A sentimientos encontrados porque por una parte estaba mi esposo y por otra parte Sebastián, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que apoyar al hijo. Mi corazón estaba conmigo y también con mi esposo, ¿no? El 18 de agosto del 2022 será una fecha que nunca olvidará el mediocampista de 15 años, pues fue su debut en el profesionalismo con Bolívar, enfrentando a Libertad Gran Mamoré, correspondiente a la fecha 24 de la Liga TIGO. ¡Gracias! ¡Gracias!